Me siento muy emocionado jugar en San Lorenzo después de tanto tiempo Así que esperemos hacer lo mejor y ganar hoy día ¿Qué esperas del otro equipo? Que no maltraten Que no te metan tan cadía Que jueguen limpio como siempre ¿Es cierto que tu familia no te quiere ver jugar? No, no, ellos siempre esperan que yo sea lo mejor y ellos están ahí